El coronel Soto, volviendo a ver el coronel Soto, se tiró un punto. Mire, agarró drogas. La dejaron bostada, hasta dinero en efectivo. Uno 19 mil, 29 mil me parece, 29 mil pesos. Dejaron ellos ahí. Miren la droga. Entonces, el coronel Soto, hacía su trabajo ahí, en la otra banda. Miren ahí como apresó, esa droga. Y dinero en efectivo. Cuando él llegó, el primero en la huida, dejaron todo bostado ahí. En Bellavista. Entonces, el coronel Soto, hacía su trabajo ahí, en la otra banda. Vamos a hacer un poco de dinero, el coronel Soto, va a bajar a la acción de la gente. Entonces, Y desde eso he próximos COVID se Hall�th, va a bajar a la acción de la acción de laοceta. Gracias por ver el video.